Les habla el Pastor Hugo López de la Iglesia Casa de Bisericordia en Florida para invitarlos a nuestras reuniones todos los días de 7 a 8 de la mañana devocional de 6 a 7 de la noche oración de intercesión de 7 a 8 y 45 alabanza, adoración y enseñanza bíblica los domingos dos reuniones a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde Más alta que el cielo está donde para siempre Dios tu misericordia hay Calle Novena, número 1883 Florida Valle Teléfono para peticiones e información Celular 316-353-6989 24 horas con la mejor programación Radio Integral.com La nueva radio cristiana Para los que están aburridos Para los que están cansados con la vida Para los que están a punto de divorciarse o están divorciados Para los que tienen hijos rebeldes Para los que han pensado en quitarse la vida Llegó la ayuda Vida en armonía Vida en armonía Que se transmite por FM en diferentes partes de Cali, Colombia Y en diferentes plataformas de todo el mundo Facebook, Youtube, Whatsapp Gracias por estar con nosotros Un gran saludo para la hermana Felisa Silva Hasta España Siempre le damos un lugar especial Porque es la más lejana Aquí va amaneciendo pastores y amigos Y allá va anocheciendo en la tierra En la madre patria ¡Olé, olé! A ver, Miguel Ángel Flores Está también con nosotros aquí Y seis personas más Que todavía no se identificó su nombre Gracias en sala El titular del programa es el Pastor Osvaldo Pero me lo encargó el día de hoy Y estamos, perdón En Lucas capítulo 12 Y dijoles Mirad Y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste En la abundancia de los bienes Que posee Veamos quien está en sala Probablemente es el Pastor Hugo El Pastor Osvaldo Rosa Tanixa El poeta chileno A ver Los escuchamos Adelante Bueno, saludo cordial Abrazo fraternal Para todos Quienes están aquí En serio Y gracias Pastor Ramaliel Por estar con nosotros Termino de hablar con el Pastor Hugo López Está en un trasteo De casa Tiene pues supuesto Pues También la dificultad Con el Internet Pero está Gracias a Dios Bien de salud Un saludo muy especial Para todos ustedes Y tan pronto Ya contrató nuevamente Servicio de Internet Tan pronto Pueda Estará con nosotros Aquí Fiel y firme Desde Cali, Colombia Muy buenos días Desde Yovaciri, California La hermana Rosa Parra Aquí Fieles y firmes Siguiendo el consejo Del hermano Osvaldo Adelante Cami Vamos a ver Si hay un tercero Bueno Entre tanto Que llega Danixa O un tercero Vamos a dar inicio Al tema Osvaldo y Rosa Muy bien Hermanos y amigos Dios es el creador De la vida Dios Ha dado Toda clase De bendición Para que disfrutemos Todo árbol Todo a todo Te lo he puesto Debajo de tus pies Gózate No quiero la muerte Del pecador El Señor Es un Dios de vida Te quiere prosperar Dios querrá Que yo haga negocios Si Señor Dios querrá Que tenga una buena casa Si Señor Dios no No quiere No vayas a creer Tú que Dios Quiere que vivas En una cueva Dios ha dado Todo Para el problema Del hombre Y lo hemos estado Viendo Es que cuando Dios Le bendice Se eleva su corazón Desconoce a Dios Y maltrata A su prójimo De ahí Nuestro tema La cuestión De la comida Que cuando el hombre Se asegura La comida La salud Y la familia Y la familia Porque la familia Es un Es una Es un factor Bueno Pastor Osvaldo Mala la alusión Pero hasta Pablo Escobar Lo agarraron Por estar en contacto Con la familia Al gobernador Este de Anoche estaba viendo Un documental Al gobernador Yunes No, no es Yunes Duarte De 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 Veracruz Se quiso reunir Con la familia Es como lo atraparon Miles de millones En desfalco Y ahí están En la cárcel La comida La salud Y la familia Job Fue tocado En las tres En las tres partes Entonces Pero el problema No es la abundancia Sino La soberbia Y la Avaricia Dice el Señor Pastor Y vamos por esta línea Aunque no hemos dejado Pues que La aflicción viene Te afligió Y te hizo tener hambre Para que capisques Para que abras tu mente Que no solo de pan Vive el hombre Más de toda palabra Que sale De la boca de Dios Jesucristo dice Mirad y guardados De toda avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee Yo quiero ser muy Específico Pastor Osvaldo Y Rosa No está en contra De la abundancia No está en contra De la vida Del hombre Ni de los bienes Que posee Está en contra De este concepto Tu vida No consiste En que tengas Abundancia De bienes Tu vida No consiste En que tengas Abundancia La puedes tener Si Pero no consiste En eso Cuando tu crees Que tu vida Consiste En la abundancia De bienes Entonces Eres un avaro Te ha agarrado La avaricia Pastor El tema Es la avaricia La abundancia Y que el hombre Está engañado Por la avaricia Y luego ya Les refiero A la parábola A ver Definamos El verso 15 Y luego Entramos a la parábola Lo escucho Muy bien Pastor Agradecido Con Dios Por aquellos Hombres Que han trabajado En las traducciones Nos ayudan Y cuando uno Tiene la Ventaja De poder consultarlas Que bonito Mire esta Traducción Basada En el versículo 15 Que aclara Muchísimo Lo que usted Está allí Enfatizando Luego miró Jesús A los que Estaban allí Y les dijo No vivan Siempre Con el deseo De tener Más Y más No por ser Dueños De muchas Cosas Se vive Una vida Larga Y feliz Entonces Es bien Interesante Eso Que podamos Saber Que Dios No está En contra De la abundancia Al contrario Juan 10 Dice Que Él Ha venido Para que Tengamos Vida Y vida En abundancia Es un todo Abarca un todo También lo material Debe ser abundante La promesa del Señor Dice Pruebenme en esto Si no abro las ventanas De los cielos Y derramo bendición Hasta que sobre Y abunde En sus abundancias Hasta que sobre Y abunde Lo que el Señor Está diciendo Es cuando eso Toma el lugar De Él De Dios Y en segundo lugar Nos consume En busca De más Y más Cuando eso Eso no es Esa no es Esa no es Esa no es Esa no es la razón Para nosotros Vivir Cambio Amén algo tan sencillo Como la avaricia Y su significado Y es afán De poseer Muchas riquezas Por el solo placer De atesorarlas Sin compartirlas Con nadie Ahí está La avaricia Y bueno A veces vemos A los animalitos Que el Señor Nos pone la muestra Ahí a las hormigas Que acumulan Pero ella es para su gasto Para su sustento Pero la avaricia Ya dice Que por el placer De acumularlas Es decir Nunca hay llenadera Siempre hay Quieren acumular 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 Y tener Este Y sin compartirlas Cuando Es tan interesante eso Porque El reto Del ser humano Es Voltear a ver A tu prójimo Ayudarle Ser empático Y la avaricia No tiene nada De No tiene nada De empatía No tiene nada De amor Al prójimo Todo para mí Todo para mí Y pensando Que Que teniendo Ese almacén lleno Pues Ahora sí Alma Gózate Pensamos Que va a haber Más vida Pero aquí La enseñanza es Que ahí no consiste La vida En el almacén lleno Sino Es algo tan hermoso Y yo veo A una de mis hermanas Aquí Como comparte Esa mujer Tiene ese don Yo creo que es un don De El que reparte Con liberalidad Porque Siempre está buscando A quien ayudar A quien dar Pero yo veo que Nunca cesa Fluye Fluye De toda Comida Fluye ropa Porque da Entonces A eso somos llamados A que no nos gane La avaricia Sino que seamos compartidos A ver Gamaliel Cambio Si si Voy a dejar un espacio A ver si Llego al poeta Chileno O Danixa A ver Saludamos a Gilberto Martínez Que va llegando Amén Hermano Gilberto Yo te vi por el compresor Y me acordé Que tenía vida En armonía Y me devolví Es que Tenemos que terminar El tema Ok Si hermanos Es bien interesante La vida Del hombre Dígese Lo que dice El señor Tu celular Hermosa Mi esposa Quiere oír El programa Amén Has escogido La mejor parte Preciosa Prende el face Y pon Gamaliel Calderón Siérale ahí Mija Que bueno Que mi esposa Me escucha Es buena seña De que no soy Hipócrita Pastor Porque he visto Varios Este Escenas Donde La esposa Del pastor O de un líder Religioso Le grita Hipócrita En público Imagínese Usted Tanto Bueno Mirad y guardados De toda avaricia Porque la vida El pastor Osvaldo Dice Yo les he dado vida Y para que la tengan En abundancia Es vida En abundancia Entonces ya La parábola Va a tratar O va a ejemplificar Esta gran verdad Del verso 15 Y básicamente Es un hombre Que según él Tenía asegurada La vida Y él pensaba Que Sus graneros Llenos de Bueno Bueno vamos a leerlo Mire Y refirió Es una parábola Diciendo La heredad De un hombre Rico Había Llevado Mucho Pastor Osvaldo Otra vez Permítame Hacer el énfasis Mire La heredad De un hombre Rico Había Llevado Mucho ¿Sabe Que digo yo Pastor? Amén Y el doble Que hubiera llevado El negocio De Gilberto Se multiplicó Al doble ¿Qué digo yo? Amén Que se le multiplique Diez veces El problema No es Que Dios Te bendiga El problema No es Que tu negocio Prosperó El problema No es Que mi hijo Saque una carrera Y gane bien Que bueno ¿Por qué? Porque Dios Es el que da El poder Para hacer las riquezas Dios es el que da Vida Salud Hasta ahí Hasta el verso 16 Pastor Yo digo amén Y estamos Bien Si yo leyera La heredad De un hombre Pobre No produjo nada Y se estaba muriendo De hambre Yo no digo amén Porque yo quiero Que el hombre Prospera Y me vende lotes Y que el otro vende Y que la economía ¿Cómo voy a decir amén? Dios bendice El problema No es que Dios Bendiga El problema Es el problema Es como lo tomas Tú ¿Qué pensaba? Bueno Ya está la bendición En su mano Pero él pensaba Dentro de sí ¿Qué haré? Porque no tengo Donde juntar Mis frutos Los quiere juntar Los quiere acumular A ver Pastor Osvaldo Y Rosa Por ahí me Leí una Que decía Cristiano O Rockefeller O Cristiano Lázaro Y hacía la comparación De estos dos personajes Por supuesto Uno bíblico Y el otro No bíblico Dios Es el dueño Absoluto De todas las cosas Nosotros El día que entendamos Que somos Administradores De lo que Dios Nos permite usar Va a cambiar Nuestra vida Nuestra mente Y vamos a tener Una actitud Diferente Para con Dios Porque lo estamos Reconociendo como el dueño Y para con nuestro prójimo Porque reconocemos Que al igual que nosotros También Dios Les ha dado Para administrar Ciertas cosas Esto nos va a quitar A nosotros El problema Pastor Tristemente Es que La gente Que se enriquece No toda Porque hay grandes empresarios Los conozco Cristianos Y de verdad Han entendido Que Dios Les ha dado Ese Ese don Para producir Y ayudar A la iglesia Y ayudar Al prójimo Ya sea templo Ya sea necesidades Pero están haciendo Pero la gran mayoría No han entendido Y entonces Si estaban Digamos Haciendo parte De la iglesia Se apartan De la iglesia Se enriquecen Y ya No necesitan Y otros Ni siquiera Han tenido en cuenta A Dios Ellos dicen Esto es lo que yo hice Lo que yo trabajé Lo que yo tengo Pero no han leído Esta parábola Que estamos analizando Este día Necio Esta noche Pueden venir Por tu alma Y hasta ahí llegamos Entonces Que nosotros Tengamos Esa conciencia Esa claridad Para saber Que No está Dios En contra De la abundancia Lo que está en contra Es de la avaricia Porque ya La hermana Rosa Ahí lo definió Correctamente El deseo De amontonar Y amontonar Y ahora En el transcurso Les comento Uno o dos casos De gente Con bultos De dinero Modoso Que murieron Acostados Sobre ese dinero Y cuando encontraron eso No se pudieron suplir Nadie Nomás las monedas Porque los billetes Estaban modosos Se habían pegado Se habían dañado Adelante Hermana Rosa Amén A ver si puedo Decir lo que pienso Capitalizar esta idea Estaba acordándome Precisamente De lo que Nos recomienda El Señor Ve a la hormiga O perezoso Mira sus caminos Ese sabio De que no es pecado Prevenir De hecho Se nos manda A ser Precabidos Y buscar el sustento Y traerlo Guardarlo Pero Lo que dice aquí La palabra Que la vida Del hombre No consiste En la abundancia De las cosas Que posee Cualquier ser humano O alguien natural Dice bueno Ya tengo Ahora si voy a Descansar Pero El hombre natural Y el pegado A la tierra Pero ahora Nosotros como seres Espirituales Hijos de Dios Que su máxima Es la palabra Hay leyes Espirituales Que Por ejemplo Habla aquí De la avaricia Nosotros nos podemos Quedar ahí Con ese granero Lleno Y pensar que vamos A vivir Que está asegurada La vida Pero ahora Que entendemos Las leyes Espirituales El hecho De compartir El hecho De tener fe De que es de Dios Que se abre Que se abre Una puerta De bendición Entonces Ahí es donde Cambia la cosa Cuando valoras Más Las leyes Espirituales Al dador De la vida Al que te provee Confías en él Y no en los graneros Como dices tú No es pecado Y debemos hacer Debemos de buscar De ser diligentes Pero no confiar Que mi vida Depende De ese granero Lleno Sino De la misericordia De Dios Y aún Lo que he entendido De sus leyes De ayudar El prójimo De aún La economía De cómo administrar Ahí yo creo Que si consiste La vida Cambia Bueno Fíjense Cómo nuestra Hermana Rosa Defiende Muy hábilmente De forma muy fina El ahorro Es que hermanos Hay que hablar claro Mire Vamos hablando Claro Mi amigo Gilberto Estuvo en una Congregación Donde los explotaban Con estos textos Y los motivaban A dar Hasta el último Centavo No se trata De eso hermanos Las verdades De la biblia Aplican Primeramente Al predicador Y la biblia Dice que el predicador Debe ser Ajeno De avaricia Y no codicioso De torpes ganancias Eso que quede claro Para ya no tocar A los que usan La biblia Pastor Osvaldo Para sacarles Hasta el último Centavo Con estas verdades Pero para enriquecerse Ellos Los mañosos No No Aquí estamos hablando Que yo No debo ser avaro Y debo de compartir Igual que Gilberto Igual que Rosa Si no lo hago Entonces soy un perfecto Hipócrita No Dejemos ese punto Esto es para todos Para el pastor Para el predicador Para el evangelista Para el feligrés No podemos No está en contra El señor De prosperar No está en contra De ahorrar Aquí Rosa Una pequeña corrección No era un ahorro Simplemente Sino que él El concepto de él Era este ¿Qué haré? Él pensaba Dentro de sí ¿Qué haré? Ante tanta Abundancia ¿Qué haré? Nunca dice Levantaré mis manos Al cielo Para darle gracias Al dador Al que da la lluvia Iré con el huérfano La viuda a repartir Voy a Cooperarle al pastor Gamaliel Para que abra Acá una obra En En Hermosillo Nada de eso Nada Dice él ¿Qué haré? Esto haré Los planes Para el mismo Para el mismo Para el mismo Esto haré Derribaré Mis alfolíes Ya estoy bien Bendecido Pero yo quiero Unos más grandes Los edificaré Mayores Y ahí juntaré Todos mis frutos Y mis bienes Y una vez que ya tenga Que ya Haga mi almacén grande Y ahí voy a juntar Todo para mí Ahora sí Pastor Osvaldo Mi padre cuando Predicaba de esto Decía Yo me imagino A este hombre Sentado en un sillón Así bastante gordo Así bien dado Suspirando Y diciendo Y diré a mi alma Alma Es que todo es para su alma Todo es para él No piensa en el pobre Yo quiero decirles algo Hermanos y amigos Yo me asusté mucho Cuando leí en la Biblia Que el avaro Es digno de muerte Pero como señor El avaro Es digno de muerte ¿Por qué el avaro Es digno de muerte? Bueno Porque el avaro Está enfermo Y me duele decirlo Pero el avaro Hasta maltrata A su esposa Porque gastó de más El avaro Yo he visto Avaros Pelearse Porque su esposa Toma mucha agua Dirá A ver Pastor Está exagrando No No Yo he sido Referee En pleitos matrimoniales Donde un avaro Le refería A su esposa Porque tomaba mucha agua Y el agua estaba muy cara Caramba Decía yo Será posible Porque el avaro Vende a su esposa Permítame la expresión Coloquial La vende En el sentido De que la maltrata Que va a comprar No puedes comprar esto Esto Y lo otro Pero no es planeación Sana Es una Es un tacaño No Un roñoso Y todo lo acumula Y el avaro También hay mujeres avaras Que el hombre No puede comprarse Un par de zapatos Porque le caen A palos No hermanos Como va a valer más La relación Con tu esposa Con tus hijos Jeje El maltrato Que haces Con tus trabajadores A unos cuantos Pesos Entonces este hombre Decía Todo para mi Todo para mi Bueno me extendí mucho Pastor Osvaldo Y Rosa Adelante Que importante Que es esto Que está diciendo Pastor Gamaliel Sobre la avaricia Fíjense que yo tuve Casi la misma sorpresa Porque Tiende uno A idealizar A la persona Que ahorra Pero una cosa Es la persona Que ahorra Y otra cosa Es la persona Que cae En avaricia El texto Dice Aquí El versículo Diecinueve Mire El énfasis Que usted estaba haciendo Y diré Alma Mía Ya tienes Bastantes Cosas Buenas Guardadas Para muchos años Descansa Come Bebe Y goza De la vida Entonces Entonces Ese El ávaro Ahí Ahí Diríamos Como 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 Límite Como Que diría yo Extremos de avaricia Este Al menos Estaba Pensando En comer Descansar Y gozar De la vida Conoció Un hombre Cuando yo era niño Lo miraba Que se levantaba A las Dos o tres De la mañana Para ordeñar Un hato De vacas Que tenía Y luego Y luego Se quedaba Él Trabajando Lo vi Como Cogía Un trapo Porque ni siquiera Pañuelos Sino Un trapo Y lo ponía En un charquito O en un pozo De agua No Que no era Buena agua Era agua depositada Y tomaba Agua de allí Su comida Era carente Común Tremendo Pastor Pero una cosa Tremenda De 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 Poca De miserable De todo eso Y murió Y toda esa riqueza Que dejó La espifarraron Sus hijos La volvieron Nada Y conocí Al abuelo De mi mamá Sí Mi catarabuelo Nosotros estudiábamos En una Escuela Que estaba En una parte alta Y él tenía Una casa Donde tenía Un patio Encerrado Así que Sacaba Cueros De Vaca Unos cuatro Y extendía La plata Para asolearla Pastor Gamaliel Para asolearla Y iba Revolviendo Con el que estaba Secando café O maíz O alguna cosa Allí Iba revolviendo Pero eran Cantidades De dinero Bueno Hubo alguien Que se dio cuenta De todo eso Y no se la robó No lo atracó Lo convenció De que le diera Esa plata Para él Guardársela Y acumularse Y seguramente Le prometió Mucho interés Y se quedó Con todo ese dinero Porque ese viejito Se murió No habían documentos No había nada Y de nada Le sirvió Y el chiste Era que Pues Mis tíos Me enseñaban Que lo encontrar Él se llamaba Pedro Y decía Abuelo Pedro ¿Qué hubo Mijo? Decía siempre Es a ver Si me regala Una moneda Y yo me acuerdo Tanto que decía Hábleme De una guerra Pero no me hable De plata Esa Es la avaricia También En una vida Carente Muchas veces Andaban sin zapatos Su ropa Remendada Y cualquier Cantidad De plata Guardada Eso Es lo que Dios condena Y en término aquí La intervención Versículo 21 Dice Así sucede Al que acumula Riquezas Para sí mismo En vez de ser Rico Delante de Dios Así puede que le Lanzo ese torito Cuando terminemos De la avaricia ¿Cómo se puede ser rico Delante de Dios Pastor Gamaliel? A ver Hermana Rosa La escucho Y tomo un café Atentamente ahí Si me llama La canción Aquí Dos cosas Que dice Que aparte De toda Avaricia Y usted decía Que hay niveles De avaricia Entonces bueno Considerando esto Les diré Que por ejemplo No nomás Este rico Que tenía tanta abundancia Sino Una simple ama De casa Como yo Me dan una bolsa De cebollas moradas Muy ricas Y está en mi corazón El deseo De quedármelas Todas Porque me duele A veces dar Y compartir Porque digo Si ya las tengo En mi poder Esas me durarían Tanto tiempo Pero luego vienen Mis otras hermanas Y ahí está La lucha Entre si comparto O no Entonces Les voy a decir Que me ha costado Ser más liberal No sé si porque De cuna Yo miraba a mi mamá Que ella No la recuerdo Una mujer bondadosa Que compartiera Será porque había Mucha escasez Pero no traigo Esa enseñanza De cuna Así que Ahora la tengo Que aprender Y compartir Entonces la avaricia Viene en diferentes formas Te digo Puede ser Desde una simple ama De casa Que atesora Todo para ella Para sus hijos Y no compartes Y no das Entonces ahí me explicas Si eso puede ser Una forma de avaricia Que creo que sí Pues Y La otra Pues vamos a ver Que es ser rico Para con Dios Estamos atentos Aquí a ese punto Cambia Mire hermanos y amigos Dice la Biblia Con la vara que mide Se la han medido Y el pastor Osvaldo Me devolvió El torito Ahora es un torito Colombiano Pastor Osvaldo Yo siempre lo he hecho De buena fe El torito Solamente para abrir El tema Ahora Me han pagado Con la misma moneda Mis amados Está bien Así es la cosa Este Quede claro A ver Dios está a favor De la vida De la abundancia Del trabajo Del negocio De la prosperidad Él manda la lluvia Él envía los arroyos El problema Del hombre No es ese El problema Del hombre Es que Ya teniendo Todo asegurado Le alza la nariz A Dios Y tú Quien eres Mi fuerza Me ha traído Todo esto Y maltrata A su prójimo Porque también Está la parábola Del rico Y Lázaro Será pecado Ser pobre Como Lázaro No señor Será pecado Ser rico Como el rico Tampoco No señor El problema Está que no le daba Ni un taco El problema Está que no se Compadecía Y es que Dice la Biblia El rico Y el pobre Se encontraron A ambos Hizo Jehová Por supuesto Así funciona Pero entonces Dice aquí Que este rico Pensaba Que tenía Asegurada Asegurada La vida Y dice el señor La vida no consiste En tus graneros La vida no consiste En tus encuestas De banco A ver pastor Está mal la cuenta De banco Como va a estar Mal la cuenta De banco Señores Yo tengo una Pero pues no Ahorita no Tengo Tendré unos 200 Pesos ahí Pero me gustaría Tener 500 mil Bueno en el Afore Tengo como Tengo una lanita Ya de mis 22 años De trabajo En las empresas Es muy bueno El ahorro La Biblia no está Hablando aquí En contra del ahorro No está hablando En contra de Prosperar Está hablando De tu condición Interna Y la mía Que haré Esa es la pregunta Básica Que haré No pues yo voy A derribar Mis bienes Voy a hacer Uno más grandes Y luego me voy A confiar De que ya La tengo hecha Alma gózate Ahora pastor Osvaldo A ver Antes de llegar A ese torito Y díjole Dios Necio Esta noche Vuelven a pedir Tu alma Y lo que has Prevenido De quien será La misma verdad Está en el libro De Eclesiastes Hay hombre A quien Dios Le da Que acumule riquezas Y no sabe Que será después De ellas Hay hombre Que Dios Le da riquezas Y no le da Facultad para comer Y hay hombre Que Dios Hace trabajar Y afligir Su alma Para darlo Dárselo A los que agradan A Dios En fideicomisos Imagínese Usted se muere El millonario Y el fideicomiso Para toda Para toda La gente Del pueblo No Son movimientos Que hace Dios Pastor Pareciera A simple vista El que no lee Bien la Biblia El que no entiende Lo que está diciendo El Señor Cuando Jesucristo Dice Necio Esta noche Vuelven a pedir Tu alma Pastor Osvaldo Confieso Delante de todos Aquí Yo viví Muchos años Engañado Miraba Miraba Con mal ojo Al empresario Al que tenía Cuenta de banco Al que prosperaba Tenía yo El concepto De que el pobre Se va al cielo Y el rico Se va al infierno Estaba muy equivocado Pastor Después entendí Que el empresario Es un ser Que Dios Ha levantado Para ayudar A otros Y que si mi hermano Ya no digamos Gilberto Porque va a decir Me está echando El pastor No Así acostumo Predicar Agarro a Lady Agarro a los que Les tengo confianza Que si Rosa Compra una casa En Estados Unidos Rosa aguanta Probablemente más Es mi cuñada Y la paga Y luego dice Tengo la oportunidad De agarrar otra Agárrala Si Dios Si te viene Si te viene de Dios Que más quisiera yo Que tuvieras dos casas El problema no es Tener dos casas El problema es La condición De tu espíritu Aquí el verso Dice Y dijole Dios Y esto yo lo tomaba Como que Dios Quería matar al rico Pastor Mire que burro Era yo Allá Cuando era joven Necio Esta noche Vuelven A pego Hasta me daba miedo Hacer empresa Dije No me vaya a matar El señor No No lo quería matar Le quería dar vida Pastor Osvaldo Le quería dar vida Pero este no lo entendía Su comentario Pastor Usted tuvo la bendición De No crecer Dentro de una Religión Y digo Con mucho respeto A quienes nos están Escuchando Tan De aplicaciones Erróneas Como La católica Sucede que Yo también crecí Creyendo que Por ser pobre Ya tenía El tiquete Directo Al reino De los cielos Escuchaba Uno A los pobres Les es anunciado El evangelio Entonces Bueno Pensaba que Eso Y mucha gente Piensa así Y dos Que Lázaro Se había salvado Por ser pobre Y el otro Se había condenado Por ser rico Así que No solo usted Tenía esa mala Interpretación También Durante mucho tiempo Estuve Como en contra De la riqueza Yo miraba Al rico Siempre malo Siempre explotador Siempre ladrón Porque Este tipo Y oía A los adultos Decir Es que ha hecho Plata A costillas Nuestras Este ladrón Pero les prometía El sueldo Les pagaba Bueno Todos los sacerdados Donde trabajaba Un papá Le pagaban Cumplidamente Sus prestaciones Todo lo demás Pero yo no No podía entender eso Así que tenía Cierto Rechazo Hacia Al que tuviera Riquezas ¿No? Yo decía Es más Cuando comencé A vivir A leer la Biblia Y encontré El texto De proverbios Dame Lo necesario Ni riqueza Ni pobreza No pues Yo como vivo Vivo bien Y estoy Teniendo lo necesario Pero ya Cuando uno comienza A entender La palabra Que gran privilegio Que tenemos Pastor Gamaliel Que el Señor Nos dé Pero tengamos En mente Dios nos guarde Yo le digo Señor Si esto debe ser Para que mi vida De algún Giro Equivocado Por favor Manterme Allí En Pobreza Ahí En Lo necesario Pero si yo Tengo la capacidad Dame Para poder Dar Para poder Ser Instrumento Pastor Se siente También Yo lo sé Que usted Ha tenido Esa experiencia De De saber Que Lloro Al Señor Y el Señor Dios Necesito Tal cosa Cuando de pronto El Pastor Gamaliel Me llama Y me dice Mire yo he sentido El Señor Darle a usted Tal cosa Y le doy Mi testimonio Se siente uno Tan útil Tan bien Como tan alegre Como tan De ser La mano De Dios Como dijo alguien Tenemos que ser La mano de Dios Los ojos de Dios La boca de Dios Los pies de Dios Sobre la tierra Para ayudar a otros Esto cambia Totalmente El panorama Quien le dio La riqueza Sabrán Dios Quien le dio A Isaac Dios ¿Quién le dio A Jacob? Dios ¿Quién le dio A David? Dios ¿Quién le dio A Salomón? Dios ¿Y quién le ha entregado Aún? Aquellos que Ni siquiera Reconocen a Dios Esas riquezas Son de Dios Y se murieron Y no se llevaron nada Rockefeller Por ejemplo No llevaron nada Que no Que ese Rockefeller Iluminati Y no sé qué más Eso Dejémoslo por ahí Pero estamos hablando Y termino aquí diciendo Pastor Usted y yo No nos preocupemos Porque la gente Ya sabe que hablamos Largo De eso vivimos De hablar largo Bueno Pasa un hombre Por frente A En un lugar Que teníamos Arrendado Y yo Ibo para Salir a Diafán Para Bogotá Y el hombre Entonces Se acerca Y me pide Una Dios Denme una moneda Yo miré Donde uno Deposita en el carro Las monedas Y le entregué Una moneda Ese hombre Me maldijo Me persiguió Varias cuadras Porque había Acumulación de carros Y Con qué odio Con qué rabia Con qué situación Tan tremenda Me botó Las monedas Que le había dado En la cara Y Entonces No es cuestión De De pobreza O riqueza Esa es la actitud Que se tiene Y hay gente Necesitada A quien Por ejemplo Nosotros le hemos dicho Mire Yo tengo Una camisa buena Todavía quisiera No, no No Yo no quiero eso Entonces Esas son situaciones Del corazón Que nosotros Tenemos que aprender A manejar La bendición de Dios Y sobre todo Compartirla Cambio Amén Miren que yo Cuando me vine aquí A Estados Unidos Yo tenía 25 años Bueno Ahí en Mexicali Pues somos De un estatus social No puedes ir Bajo A mediano Gracias a Dios Hay mucho trabajo En la frontera O había en ese tiempo Pero al venir acá Pues empiezas a conocer Todo tipo de gente De nacionalidades Y Empecé a mirar A la gente que tiene Sus casas muy bonitas Y La actitud De la gente Pero también Es sorprendente Me acuerdo muy bien De una familia Aquí en Yubacil Una de las primeras Que conocimos Mis hermanos Habían Tenían un negocio De instalar alfombras Y Dios los había prosperado Y tenía una casa Muy bonita Muy grande Y me acuerdo Que me dijo Mi esposo Rosa tiene una casa Tan bonita Pero ni parece La hermana Es tan sencilla Total que Ibas a esa casa Y te hacían sentir Como Pues alguien Muy Muy Privilegiado Ahí Nos atendía A esa hermana Con tanta sencillez Con tanto amor Entonces Entonces Es tan bonito Mirar a gente Que tiene La economía Pero que también Tienes Esa humildad ¿No? De ver De considerar a tu prójimo Que lo más valioso Es tu visita Por de pequeño A grande Nos hacía sentir Muy bien La hermana En ese lugar Entonces Pero también Conocí La avaricia Un compañero De mi esposo Un hermano En Cristo Él Tenía su negocio De cortar Hacer yardas Aquí Cortarse a Katy Esa Bastante escasas Y cuando Recién llegamos aquí Mi esposo Este Lo acompañaba O Fue a trabajar Algunos días Con él Pero Era tan avaro Ese hombre Rosa Que llegaba A las tiendas Y se compraba Una hamburguesita De un dólar Y a mí me daba otra Y todo anotaba En una libretita Entonces Ese hombre Tenía Unas tres casas Tenía dinero Pero A él se le hacía Una pérdida El comprar Un buen alimento Un buen lonche Y se compraba Esas hamburguesitas De dólares Esa es la avaricia Manifestada Tremenda Y Anotaban Un dólar La hamburguesa De Edwin Y les contaba Su parte Entonces Hermanos Qué corazón Tan tremendo Ahí Cómo se prueba Pero también veo Que no es de toso El tener riqueza Miren Ustedes Mis maestras Que los conceptos Que tenían Hace tiempo Que el pobre Se iba al cielo Y el rico Al infierno Pero yo veo Que para ser rico Hay que tener Es otro nivel Otro nivel de mente Para administrar Aún mucha diligencia Disciplina O sea Es un trabajo Es un trabajo Ardo También Ser rico Y ser probado Cómo administras Esa riqueza Es A otro nivel A ver si hay un rico Por aquí Que nos diga Cómo ser rico Para Ah no Ahorita vamos a ver Cómo ser rico Para con Dios Amén Adelante A ver A ver Aquí Estamos aquí A ver Claro Que hay un rico Entre nosotros Víctor Espinosa Según César Carmona El 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 Profesor Emérito Dice Que es Plenipotenciado Plenipotenciado Dice Multimillonario Que bueno Que tenemos un rico A ver Vic Dinos Cómo Has administrado El problema No es la riqueza Dice Vic Vic El amor al dinero Es el problema Claro Claro que sí Hermanos No, no, no Rosa El rico es El empresario Es una bendición De Dios Los empresarios Sueñan Con proyectos Negocios Y luego yo voy Y les pido trabajo A ellos Cómo van a hacer Una maldición Es una bendición El problema es Que se crean Semidioses Que maltraten A la gente Que le alcen La nariz A su Prójimo Ese es el problema El problema Básico Que ha venido Tratando el Señor Es Él cree que su vida Depende de la abundancia Que tiene Cree que su vida Por eso dice La vida del hombre No consiste No pierda Esa verdad Principal No consiste En la abundancia Usted va a comer Lo mismo que come Un millonario Probablemente Con una poquita Diferencia Pero el hígado Que tiene el millonario Lo tiene usted El que da la vida Es el Señor Entonces Él creía Que su vida Dependía De sus graneros Y el Señor Le dice No seas necio Esta noche Te vas a morir Me llama mucho La atención Cómo él Está en su sillón Vamos a fabricar Ese sillón Está sentado En el sillón Haciendo planes Para el futuro Unos graneros Más grandes Sin saber Pastor Osvaldo Que le quedan Doce horas De vida Y esto es exacto Porque dice Esta noche Doce horas De vida Y él haciendo planes Pero Increíble Pero mire Mire Pastor Osvaldo Y Rosa Al final La aplicación Y aquí viene El torito Que el pastor Me estaba diciendo Dijo Dijole Dios Necio Tú tienes Muchos planes Pero esta noche Cuello Y lo que has prevenido De quién será No dice Lo que has prevenido Es malo No dice Lo que has prevenido Es pecado El problema Es que todo Lo que acumulaste Quién se lo va a llevar El pedicomiso Un gato El gobierno O quién Así dice El proverbista No sabemos Quién Y la aplicación Final Así es Es el que hace Para sí Ahí está Hermana Carolina Así es El que hace Para sí Tesoro Todo Todo es para él Ni siquiera Para su esposa Ni siquiera Para sus hijos Ni siquiera Para sus nietos Ni siquiera Para la comunidad Yo le decía A mi Hijo ¿Qué ha hecho Carlos Slim Hijo con el COVID? No papá dice Donó varios millones Para el combate Al COVID Y el otro El este ¿Cómo se llama Este otro hombre? El de las computadoras Bill Gates No También soltó Varios millones Hombre Pues no estaría Para menos Han sacado Mucho de la comunidad Suelten algo Dios se desagrada Por el avaro Pero qué bueno Que estos hombres Sueltan Y yo no les deseo La muerte Larga vida Para ellos Y que nos den chamba Está bien Pero el problema Pastor Osvaldo Antes de contestarle El torito Que ese rico En Dios Porque esta es La antítesis Usted es rico Para sí Pero lo puede Se puede morir Esta noche Pero no es rico En Dios A ver En la sala Abrimos micrófono Porque sería injusto No darle su oportunidad Mañana le contesto El torito Pastor Para que todos Se nos junten Otra vez En este interesante tema Adelante en sala ¿Quién nos Aporta algo O formula Alguna pregunta? Adelante Probablemente nadie Se anime Buenos días Gilberto Martínez De Hermosillo Nada más Para saludar A un poquito Ocupado acá Y Pues hay que tener Los pies en la tierra ¿Verdad? Y nuestra confianza En Dios Primeramente Saludos Bien dicho Bien dicho Bien dicho Amén hermano Gilberto Así es Bueno Una última oportunidad Para que alguien Se exprese en sala O seguramente Quieren mejor Que se conteste El torito A ver hermanos Los escuchamos Buenos días Reportando Sintonía Lina Urrea De Cali Colombia Y si aquí estoy A la espera Pastor Que le conteste El torito Muchas gracias Ok Hermana Lina Un gran saludo Para usted Y para su Esposo Hermano Gabaliel Dice Hermana Felisa También dice El Señor Jesucristo Buscar el reino De Dios Y su justicia Y todo O será Añadido Así es Hermano Esa es la manera Correcta De vivir Bueno Así es El que hace Para sí Tesoro Todo está Centrado En él Y no es Rico Exactamente Dice Y no es Rico En Dios Hermanos Y amigos Esta es la contestación Del torito Desde el punto de vista De lo que Ha aprendido El pastor Gabaliel En la Biblia Jesucristo En varias parábolas Dice Y esto lo podemos Ver mañana Haceos tesoros En el cielo Porque El rico Es el que tiene Un tesoro No tiene escasez No tiene que pedir prestado No tiene Tiene para Es solvente Entonces el rico En este mundo Pues se trata de plata No se trata de cosas Pero en Ser solvente En Dios O tener tesoro En el cielo Donde el orín El orín No corrompe Ni el ladrón Mina Es Lo siguiente A ver Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 17 Ahí está la respuesta Pastor Osvaldo Claro No nomás en este verso Hay otros versos Pero este es el principio De la respuesta Le dice el apóstol Pablo A Timoteo A los ricos De este siglo Es decir A los que tienen Es decir a los que tienen Lana A los que tienen Negocio A los que no tienen Escasez A los que tienen Capital Por eso dice De este siglo De este mundo Le dice Mándales Es el mismo tema Uno Que no sean altivos Porque una persona rica En este mundo Pero altivo Es un pobre Miserable Espiritualmente hablando Es un altivo Está ciego Está Se le dijo Por ejemplo Al Pastor De la odisea Tú dices Yo estoy rico Y no tengo necesidad De nada Pero tú eres un ciego Miserable Cuitado No, no, no Pastor Estaba pobre Espiritualmente Para con Dios Está tronado Entonces A los ricos De este siglo Mándales Que no sean altivos Número uno No maltrate A su esposa A sus hijos A sus trabajadores Número dos Que no ponga La esperanza En la incertidumbre De las riquezas Sino En el Dios Vivo No dice Que suelte Las riquezas Sino No Confíe En ellas Sino en Dios Que nos da Todas las cosas En abundancia Que gocemos Dos puntos No termina ahí Número tres Que hagan Bien Que sean Ricos En buenas Obras Así que Big Big Gírame un cheque Para comprar Una computadora Nueva Tú que eres Multimillonario No No yo sé No yo sé que tú Eres rico También en Dios Ya le estoy tirando El sable hermanos Es que ese es millonario Y está con nosotros En este día Dice Que hagan bien Que sean ricos En buenas Obras Dadivosos Y que con facilidad Suelten la lana O comuniquen Atesorando para sí Buen fundamento Para lo porvenir Que es en mano A la vida Eterna No pastor Ya tenemos tema Para mañana Lo escucho Sí Ese banco celestial En el cual nosotros Podemos consignar Es bastante amplio Pastor Gamaliel Y son aquellas cosas Que el Señor Nos mandó Que hagamos Y luego tendremos La recompensa Porque Hay gente Que no 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 ha entendido Otros no quieren entender Y otros tal vez No han tenido La posibilidad De entender estas cosas Porque como Ha habido tanto abuso Con el tema del dinero Muchos se sienten O nos sentimos Un poquito como Que diría yo Como que nos Nos retraemos De tomar Estos temas Pero hay que Hacerlos Hay que Hacerlos No se pregunta Bueno ¿Qué tenía en mente El Señor Cuando la viuda Que tenía apenas Esa monedita Tan chiquitica Convierta el dinero De su país Donde usted No se está escuchando En la moneda Más pequeña Tenía dos moneditas Todo lo que tenía Todo lo que tenía Lo echó ¿Por qué lo permitió El Señor? ¿Por qué llamó A los discípulos A que miraran eso Mientras que los otros Echaban de lo que les sobraba? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo se consigna? La pregunta es Diez dólares Valen igual Cuando Yo los dono Los doy por una causa Los diez dólares Del pastor Gamaniel Diez dólares Que Yo tenga Diez dólares De la hermana Rosa Diez dólares Del hermano Gilberto Que son los que hablaron Bueno Y de Lina También diez Si lo llevamos A un banco Valen igual Nos dicen Estos son diez dólares Pero si nosotros Los damos En el banco celestial No tienen El mismo valor Jeje Entonces Ahí dejamos Esas Que diría yo Inquietudes Para el día de mañana Y el torito Para el pastor Camariel Es por qué No tienen El mismo valor Cuando lo metemos Al banco celestial Desde Cali, Colombia Saludo cordial Abrazo fraternal Que Dios los bendiga Y mañana será otro día Si Dios nos presta la vida Aquí estaremos Hasta la próxima Yo ya tengo mi cuentecita ahí Este Para con Dios Me hubiera gustado Tengo cuarenta y cuatro Y apinazando Me está cayendo así el veinte De lo que es la economía De lo que Bueno De todo esto Entonces Ay Ya tuvieron una cuenta más grande En Dios Pero bueno A partir de hoy Y todos los que escuchan Que han entendido Tenemos esa oportunidad De ser ricos Para con Dios De lo poco que tenemos Ir haciendo Dice Haciendo Atesorando Para sí Buen fundamento Para lo porvenir Es hora de Atesorar Un buen fundamento Para lo porvenir Aquí estaremos Muy pendientes El día de mañana Y los invitamos A todos ustedes Que nos acompañen Dios los bendiga Y cambien Hombre Muchas gracias Hermanos de Sello Hermanos de aquí Es muy interesante Descubrir La palabra de Dios Me quedan cinco minutos Voy a hacer una Una Voy a referir Algo que a mí me sucedió Yo hermano No soy empresario Yo soy predicador Y soy inventor Soy gente sencilla Pero hubo un tiempo En que quise Dármela de empresario Y el señor No Me hizo entender Que no Porque la mente Del empresario Es muy diferente A la mente de uno Del obrero común Yo soy muy inteligente Puedo hacer muchos Trabajos y todo Pero no he sido Un buen administrador Mi esposa Es buena administradora Pero me acuerdo Por ejemplo Cuando finiquitaron A mi papá Él fue vigilante De Literal así En una línea De mercados Pues agarraba A las pobres señoras Que se robaban Los cosméticos Y a los Usted sabe A los parihuanos Que querían robar O así Y cuando Él Cae enfermo Pues A mi me Me hace una carta Poder Para ir a Cobrar El cheque De su finiquito Que Pues se fue En su enfermedad En quimioterapia Y todo eso Afortunadamente Yo ya trabajaba Técnico En mantenimiento Ganaba bien Siempre he ganado bien Gracias a Dios No como un ingeniero Pero como un técnico Y antes a los técnicos Se les pagaba mucho mejor Que ahora Eran tiempos Cuando no había gente Capacitada Estamos hablando De los ochentas Y cuando yo Veo aquel cheque Que no era ni tanto Hombre Eran como Cincuenta mil pesos De aquel entonces Bueno Era una lanita Pero hermanos Y amigos Cuando yo vi la cantidad Y que me dieron El efectivo Salí temblando Del banco A ver Quien me lo quitaba Quien me asaltaba Pues yo Quizá no estaba Para menos Pero duré No se Duré Toda la semana Asustado De tener Tanto dinero Junto en mi mano Ahora me doy cuenta Que era Era como Quitarle un pelo Al gato Cuando veo Cuando veo Las millonarias Cantidades Que se roban Los jerarcas Religiosos Y los Y los Políticos Y digo Mira que corazón Tan de pollo Tengo yo La verdad hermano Para manejar Grandes sumas De dinero Yo no soy Y es que El ministro Debe ser ajeno De avaricia Si hay un pastor O un predicador Con ojitos De comerciante Así Que nomás Para sacar Dinero Mejor Lárguese Del ministerio Y va Y ponga Una empresa Allá Allá Haga sus El evangelio No es para Hacer dinero Sin embargo No quiere decir Que no se mueva Dinero Y es un gran tema El problema No está En dar O no dar El problema Está Quien se lo das Y para que Porque eso Es lo que dice La biblia Gracias por estar Con nosotros Hermanos Los esperamos Mañana Bendiciones Salimos Con la marcha De los santos La biblia Cada La biblia De los santos La biblia Cada